Se suman los segmentos de moda de Simplemente Corrientes, Máxima. Precios excelentes y una linda propuesta de moda es lo que ofrece Máxima y ya empezamos a desandarla a través de estas imágenes que muestran a Lorena Ledesma desfilando un original vestido de jersey de seda de un print muy cosmopolita con arruchados en los laterales negros que le otorgan un buen contratono. Una audaz propuesta de mini vestido tejido de hilo que se exhibe con una en agua blanca que resalta la vivacidad del color coral, puede llevarse también con una básica y un jean. Para una ocasión un poco más elegante, la propuesta es la de este vestido strapless que combina texturas, bustier elastizado en un interesante composé y falda de gasa lila. Para el final, una creación de fiesta y noche bien sexy color uva en la que se destacan los drapeados, el ruedo irregular y el escote bien profundo. Se completa esta pasada con el shawl de gasa modelo tirabuzón. Si les gustó la propuesta, la cita es en San Juan 867 Máxima.